Después ya lo sacaron. ¿Primavera? 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 ¡Fíjate! ¡Fíjate! ahora les vemos ¿Quién es el dueño de este vino? ¿Quién es el dueño de este vino? ¿Quién es el dueño de este vino? ¡El loco! ¡El loco! ¿Quién es el dueño de este vino? ¿Quién es el dueño de este vino? ¡Rosa! Ella pregunta por su diseño. ¿Quién es el dueño de este vino? ¿Quién es el dueño de este vino? Gracias.